Y cuando estaba en oración se le encendía y se ponía hermosísimo, todo en limpio y apacible. Los ojos negros y redondos y un poco papujados. Amén. Amén. ¿Pero cómo te vas a ir, Carmelita, si no comes garbanzos? Y estoy en desacuerdo, por ejemplo, que existan unos muros tan altos, yo no me los voy a saltar. Pero porque exista el límite, porque es algo que quizás me ha forzado a entrar dentro. Hay una tradición en los momentos de Carmelita Descartas y es que durante la comida se ven las cautelas de nuestro padre cuadrado. Con estas tiras, silencio y paz en los sentidos. Se les cierran los ojos por no las ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!